Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Hoy vamos a tener y vamos a disfrutar la palabra de un Fernandino que hace mucho tiempo está en el exterior jugando al fútbol. Pero antes vamos a estar hablando de los destacados, de lo que sucedió y más tal vez importante desde nuestro punto de vista a nivel deportivo. Ya están algunos técnicos que se van a mantener en sus equipos, en el fútbol uruguayo hablo en primera. Primera, Fosati va a continuar en Danubio, en primera división. Se confirmó que va a continuar el Chavo Díaz en River, que va a jugar una Copa Internacional. Se confirman algunos técnicos, otros han dejado el cargo y vuelven en otros, como Repeto el Nacional, por ejemplo. Pero también hay que destacar lo de las chicas de Ituzangó, campeonas del interior a nivel sub-14, que jugaron la final con un equipo de Paysandú. Vamos a ver los destacados. Esto pasaba el fin de semana. Destacados. Punta es un clásico. Vuelven los clásicos de verano en enero. Tenfield le informó a Peñarol y Nacional que se jugarán tres partidos, el 15, 22 y sábado 29. Uno de los encuentros se estaría jugando en el campus de Maldonado y dos en el Centenario. Libertadores. Están los participantes. Y el sorteo se realiza hoy. Peñarol Nacional a fase de grupos. Plaza Colonia irá a la fase 2, el 22 y el 1 de marzo. Montevideo City Torque en el número 1. El 8 de febrero y el 15 de febrero a la fase inicial en la sudamericana. Cerro Largo, Wonders, Liverpool y River. Defensores Noticia. Ascendión Fútbol. Campeón de la Liga Femenina de la Colmebol y también de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Con una basquetbolista de Maldonado, Jessica Dacosta. Adiós y hasta pronto. Federico Ramos, el volante de Piriápolis, que defendía a Deportivo Maldonado, se fue a Perú. El mejor del año en el equipo rojiverde. Más sangre charrúa al Carlos Stein. Salimos. Rally Dakar 2022 se pone en marcha. Cuadragésima cuarta edición, que se disputa por tercera vez en Arabia Saudita. Será del 2 al 14 de enero. Campeonas. Y Tuzangó Femenino fue campeona del interior en sub-14. Con la profe Monserrat Ramírez como conductora. Le ganaron a Progreso de Paysandú. Maximiliano Moreira, el chico de Maldonado, el joven deportista de Maldonado, que hace tiempo ya juega en Europa, que pasara y se iniciara como jugador profesional en el nacional, vicecampeón del mundo con aquella selección juvenil dirigida por Fabián Coito. Está de vacaciones el Maldonado recuperándose de una lesión que ya pasó por suerte y que lo volverá a tener en la pretemporada. Habló con nosotros y esto nos decía. Hace tres semanas ya estoy acá y bueno, me quedan tres semanitas más todavía para disfrutar con la familia y seguir recuperándome. Hubo una lesión ahí en el medio que adelantó un poquito el viaje. ¿Cómo estás? Sí, hubo una lesión en tobillo derecho. Tuve que intervenirme con la cirugía, pero ya estoy bien. Estoy en la etapa final de la recuperación para volver y arrancar la pretemporada con todos. ¿Hasta cuándo te quedas por aquí? Hasta el 3 de enero. ¿Y ya estás bien? ¿Cómo para llegar allá y volver a jugar? En principio sí, me quedan todavía dos semanas más de recuperación para, bueno, la última semana de diciembre ya poner un poco más intensa la cosa y llegar 100% a la pretemporada. Austria, qué distinto que es, ¿no? ¿Cómo es un día de maxi allá en Austria? Son diferentes tanto en verano como en invierno. En invierno es muy jodido por el tema del frío y la nieve. Prácticamente ni saigo de mi casa. Suelo entrenar y después estar en casa porque es imposible. Y en verano sí es un poco más, diría, más movido porque es turística mi ciudad. Entonces se hace más lindo. Tenemos un lado artificial, el cual lo aprovecho. Y el salir con los compañeros a la ciudad, disfrutar también. ¿Pensando en volver a Uruguay, no? No, por el momento no. Por el momento estoy cómodo en Austria. Tengo contrato todavía con el club, así que estar allá es la idea principal. ¿Seguís como lateral o hay algún cambio? No, no. Sigo como lateral y voy a seguir como lateral. ¿Alguna novedad que tengamos para el año que viene? No, por ahora tranquilo. Con eso que te decía de la lesión, la novedad puede ser que quiero volver cuanto antes y volver a jugar. Creo que perdí bastante tiempo y terreno en el equipo. Entonces la idea principal es volver a ganar todo ese terreno que perdí y volver a jugar. El otro día marcábamos un hecho negativo, que no queremos, que repudiamos, que marcamos como algo que no puede suceder en una sociedad civilizada, como es la violencia en el deporte, sea cual sea el deporte. Pero hablábamos y mencionábamos lo que había pasado hace dos o tres fines de semana atrás cuando jugaban Barrio Rivera-Peñarol Fernandino. Eso lo marcábamos, hablábamos con autoridades, hablábamos con técnicos, para que esto no vuelva a suceder. Ahora hablamos de algo bueno, algo positivo, algo que también queremos mencionar y que ojalá fueran todas las noticias iguales. Terminó en paz, como debe ser, y ascendió por primera vez en su corta historia Peñarol Fernandino. Las felicitaciones para la gente aurinegra, para todos sus dirigentes, para todos sus jugadores, para cuerpo técnico, para hinchas, que en tan poco tiempo lograron llegar a primera división ganando su partido ante Central Molino. Bueno, en esta corta historia Peñarol tiene muy pocos años de vida y sin embargo ya logró su ascenso. Le ganó 1 a 0 a Central Molino gracias a nuestro colega Ernesto Hornos que nos facilitó algunas imágenes como el penal de Flavio Cabrera que le marcaba el único gol al equipo del Molino y de visitante. Allí Peñarol dio la vuelta olímpica y todo en paz. Una fiesta como debe ser para el fútbol doméstico, el fútbol nuestro, el de cada día, el de cada fin de semana. El equipo de Central Molino ahora jugará con Barrio Perlita. El cruce será el Molino y Perlita y Barrio Rivera va con Gardel para los play-offs de ascenso. De ahí será un solo partido. De ese partido los dos ganadores van a la final y en ese partido se sabrá quién es el que acompaña a Peñarol para jugar el año que viene en primera división del fútbol de Maldonado. Reitero las felicitaciones para el equipo Carbonero con ese gol de Flavio Cabrera, el goleador del campeonato. Ganó todo, en juveniles, ganó en reserva, ganó en primera. Creo que no hay casualidades para el equipo Auri Negro Fernandino. Hablamos con su presidenta, quien hace poco habló con nosotros sobre el tema violencia y los hechos que sucedieron hace pocos días en su estadio. Bueno, ahora cambió el rostro, cambió la cara, la felicidad está a pleno por el lado del equipo Carbonero Fernandino. Con María López hablamos justamente de este gran momento de Peñarol. Los jugadores fueron la meta que se pusieron a principio de año y bueno, y lo lograron. O sea, realmente fue su objetivo desde que arrancaron. Y era la continuidad del proyecto. En realidad arrancamos con su 14, como tú lo dijiste, en el 2017. Ascendimos en ese año también en formativas, que nadie, no sé si lo saben muchos, pero digo, también se ascendió el primer año que se arrancó con Peñarol Fernandino en formativas, que era el trabajo de seguir baby de Peñarol y Andalucía, que fueron que nos unimos. Y bueno, ya era un proceso porque teníamos a chicos que se estaban yendo del club porque ya no tenían una categoría en la cual jugar. De hecho, nuestra categoría reservas, y algo obviamente de primera, pero sobre todo en reservas, son chicos de nuestro proceso de su 14, su 17, su 15, que es lo más lindo, ¿no? La idea siempre fue, desde que arrancamos, tener un proceso donde trabajáramos la parte deportiva y también la parte de valores, que es lo que más nos gusta de toda esta historia. En realidad, todo a la vuelta, es todo mal donado, punta de este. Tenemos un chico que vino para Reserva este año, Luciano Falsión, y que salió goleador, de hecho, en reservas, este, el 9, igual que salió Fabio Cabrera en primera, el 9. Que bueno, que como te digo, vino de Mercedes por un tío que tiene acá. Y después, bueno, obviamente tenemos las zonas de influencia, Cerro Pelado, tenemos gente de Maldonado Nuevo, que no parezca que viene de allá, tenemos muchos, tenemos gente de los asentamientos de Eucalito, de Barrio Perlita, digo, la verdad, de todo el entorno, de todo Maldonado. Pero del entorno es muy influente, obviamente. En ascenso pagas para jugar, ya sea la parte de formativas, como en la parte de ascenso mismo, de primera. Los jugadores se transformaron en una familia que peleó hombro a hombro con nosotros, y sacó el club delante, pero fue un sacrificio de hasta el último, o sea, juntamos todas las semanas el dinero, porque realmente cuesta, y ellos es por la camiseta, ni hablar, que si por amor al club, que somos una familia gigantesca, que la familia unida saca logros grandes y lucha por todo, siempre. La fiesta, o sea, para ustedes la fiesta, para Central Molino, la amargura de haber perdido como local, pero terminó todo en paz, como todos querían. La verdad, muchas gracias a Central Molino, a Jorge López y a toda la comisión, porque fue primero la organización excelente, y el respeto al finalizar, estábamos dando la vuelta también con respeto, porque siempre es lo que inculcamos en nuestro club, y ellos nos aplaudieron, cosa que la verdad fue uno de los mejores trofeos del día, eso sin duda fue uno de los mejores trofeos del día. Las felicitaciones, reitero, para toda la comisión directiva, para jugadores, para cuerpos técnicos, y para los hinchas de la institución, que seguramente se van a seguir sumando a medida que se arrime lo que va a ser el campeonato de primera, porque va a estar Peñarol. Hay dos Peñaroles, Peñarol de San Carlos y Peñarol Fernandino, o sea que habrá choque de aurinegros en el fútbol de primera en Liga Mayor. La pausa, y a la vuelta de la misma, continuamos con más información.